Vamos... ¿Qué pasa? ¿Que no hay peña o qué? Si, ¿no? Me traigo un traventa, ahora se llenará un poco más Somos tres patrullas, tío ¿Por qué la gente es así, tío? ¡Eh, tranquilito, eh! No hay ningún espabilado que venga rápido A ver Ningún espabilado Ah, paté Te lo van a quitar, no, te lo van a quitar Aquí en trabajo, te lo van a quitar Te lo van a quitar, te lo he dicho No, no No, me voy ¿Qué quieres que haga? Me quedé a medio metro, qué rata No, 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 imposible Ahora es imposible porque ahora va a salir el pavo este Así que... ¿Y este? Sí, vámonos a ver, vámonos a ver, ¿no? Le he hecho la bayoneta y no... Pues eso va a ser un abuso Es un abuso Si somos 21 contra 21 y no hay vehículos, es un abuso Que tenga ese... Esa clase Pues nada, pues de estrés nada, olvídate Vas allí acampeando Es maquillado ahí, de hecho Cubro yo esta puerta Solo hay dos, ¿verdad? Sí ¿Te harás mentiroso? Hay tres No, no, no ¿Qué es esto? Ah, es un espacio fantástico ¡No! ¡Joderte! ¿El tipo está conmigo? Está conmigo, está conmigo Está conmigo Está en la puerta O en la derecha Muertos Queda otro ¿Qué? ¿Otro? No, son muchos, son muchos, son muchos Se están quemando Hay gente a la izquierda también A la izquierda también No Me quemo Estoy mordo Buah, que no veo No, no, si quieres quédate ahí y reaparezco rápido Sí, sí, sí Perfecto ¿Qué te va? No Tío, de milagro Es que me venían cuatro, chaval De milagro, tío ¿Qué hacemos de nuestro equipo? Asalto Aquí, campeando No, asalto no es médico Pero igual que antes Digo médico Está igual que antes En el salón del baile Es el mismo Es el mismo Pues nada, nos sirve de spawn Pues sí Ya, por lo menos Para algo sirve Oh, hay uno enfrente ¿Sabes qué? Vamos a entrar por el otro lado De una De una De una Increíble Nada Le di un tiro en la cabeza Y sigue, digo Viene, viene, viene ¿Qué pesada ya con el bloque aquí? No muerto está aquí, sí Viene ¿Cómo? ¡Eh! ¡Me le he dado! ¡Me le he dado! Una bengala Pero sí Vamos Vamos, carac ¡Vamos, carac! ¡Eres tú el que tiene que salir! Venga, eres tú el que tiene que salir No yo Es que no salen ¡Es que no salen! Vamos 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 a ir No Nos he dejado un toquete Estoy intentando este Pero es mucha peña Hay uno en su base, hay uno en su base, un Franco Hay uno en su base, hay uno en su base No pueden quemar a través del hombre Vienen 300 snipers por la montaña Venga pompito Yo creo que estoy aquí nuevo Yo creo que estoy nuevo Es absurdo Te iba a matar con jeringuilla Ojalá tuviese matado con jeringuilla Lo hubiese subido a youtube No más que el clip ese Hostia ¿Ves? ¿El compañero cómo se llama? No sé Stacks ability Stacks ability Venga popo ¿Para atrás? Si se está mirando para acá Oh, estoy pichando muchos pasos aquí a la derecha No, lo tienen ellos Es como si fuera el tren o el tanque Ahora todas estas clases las tienen ellos Está aquí abajo No, otra vez no, otra vez no No, otra vez no No, otra vez no No, otra vez no No, no, no No, no Corre Tengo el mazo ¿Lo tienes? Tengo el mazo Vale No, otra vez, otra vez por aquí En el mismo sitio No Me pillas recargando Me pillas recargando ¿Me rariman o qué? Bien Otra vez por el mismo sitio Me está haciendo mucho más extraño la cámara No No Campero, chico Me parece fantástico, eh Aquí Estamos perdiéndote, hola Increíble Vale, estamos ganando Vale Pues nada Marco, eh A ver, tendré aquí como cabrón Pues sí Yo no poste ni uno Tío Mira, ¿sabes? Aquí lo que me falta es que venga el tren Del mapa anterior Y me mate ¿Por qué nadie mata a ese tío? Hola ¿Me puedes revivir, por favor? Sí, creo que no No voy a decir lo que me mató Pero Qué humillación Y el médico Que está trampeando hace tres horas Sigue en el mismo lugar Sí, sí, sí Están aquí tan tranquilos, eh ¿Qué hace, Glor? Está disfrutando del show, eh Sí, sí En plan Uy, madre mía A la mejor patrulla Sí, sí Literalmente va a tener Un punto Sí, sí Tío, es que no hace falta Ir tan lejos, tío No hace falta ir tan arriba Para defender el punto, tío No hace falta Es que se la están jugando Claro, es que no hace falta Subir hasta arriba del top Porque allí tienen todos los centineros Tienen todo Es que no hace falta subir tanto No sé por qué suben No, viene un Un lanzafuego Claro, claro Es que ahora van a tener muchísimo Perdimos B Hola Tiene sentido, tío Vale, está ahí Lo maté Maté el lanzallamas Luparla Y me reanitan, de loco Equipote 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 Perdimos todas las banderas No puede ser No comento No comento No comento No comento No tienen el mazo Oye, ¿qué pasa? El lanzallamas El mazo Y todo eso Les aparece en su base Sí, sí, sí Es como si fuera El tanque El tanque Lo va a aparecer Lo va a aparecer Y además Tienen muchísimos Sí, sí Muerto Bien, buena No, no No, no Campero Campero, tío Qué puto campero, tío Venga, va, 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 va ¿Cómo? Ah, bueno Venga, va Ahí está también El pesado No, no, no No, no No, no Mierda Es el pesado Le he hecho La animación Tío Después me lo hacen A mí en medio metro cuadrado Y me dan Con la bayoneta, tío Bueno ¿Qué daño? Hay un centenar ahí Ahora, de repente Han desaparecido Los médicos De nuestro equipo, tío De repente Escuchame El tío Este no ha muerto Todavía El compañero Ha matado a dos Y no ha muerto El que está allí Para hacer Vamos Increíble Qué grande Ay, el bodyblood Está muerto Hay uno más Hay uno más Mordo Miren otro Por la espalda ¿Te escuchó el lanzallamas? ¿O soy yo? Por la espalda Lanzallamas Voy Tío Tío, pero cuánto me quita La puta Incendiaria, tío ¿Me reanima? Bien Y ya está Victoria ¡Suuuuuu! Por cierto, tan rápido, ¿no? ¡Suuuuuu! ¡Ahí está! ¿Ahora ha salido un destacado o no? Yo creo que ahora no ha salido Bueno... Creo, eh, creo. Creo que a lo mejor no ha salido Bueno, creo que no, porque fue la partida más rápida ¿No? ¿Mejor patrulla? A ver, a veces salió, ¿no? ¡Ah, sí, sí! ¡Ha salido! En banderas capturadas Eliminaciones con escopetas Ha salido uno, la primera vez que veo esto Esa es una rata Es la primera vez que veo eso